Y seguimos en Por la Raya y vamos a recibir a Arice Uade, jugador de Rampla Juniors que obviamente tuvo un pasado en el Arsenal muy interesante y en otros clubes a nivel europeo y es uno de los pases realmente más interesantes que tiene este torneo de la B. Arice, buenos días, bienvenido a Por la Raya. Buenos días, buenos días. Bueno, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien. ¿Cómo llevas la cuarentena? Ah, está bien. No es fácil, pero yo hace mucho y ejercicio y bueno, eso es. Bien, ¿cuántos años tienes, Uade? Yo tengo 24 años. 24. ¿Y dónde fue que naciste? Nací en Londres, Inglaterra. En Londres. ¿Y tus padres son de Nigeria o porque lo veía en las redes sociales que tenías una vinculación a Nigeria? Sí, mi padre y mi madre son de Nigeria, pero nací en Londres y todo es mi vida. Bien, jugaste en el Arsenal. ¿Cómo arribaste al Arsenal? Ah, fui explorado cuando tenía 12 años jugando para mi grupo local. ¿Qué significó para vos jugar en Arsenal? Ah, fue un honor. Aprendí mucho prácticamente y mejoré mucho como jugador, tanto técnico como físicamente. También recibí muchos consejos de jugadores de clase mundial como Sandy Catola. Mira, y ahí en tu posición, ¿quién era un poco tu referente, tu mentor? Ah, bueno, Bacarizania me ayudó mucho cuando entrené con el primer equipo. Naturalmente, cuando era niño, estaba nervioso. La primera vez que entrenaba con ellos. Me hizo sentir bienvenido y regalado. También me dio muchos consejos. ¿Con qué otros jugadores jugaste en el Arsenal, aparte de Sainá, Cazorla? Ah, Mesut Ozil, Aaron Ramsey y un brasilero, Wellington Silva, en Fluminense. ¿Sí? Sí. Sí, sí. Para el que no te conoce, bien, ¿en qué posición jugaste de la cancha? Ah, mediano campo defensivo y izquierdo lateral. ¿Y cuáles son tus características? Soy un jugador que siempre quiere la pelota. Soy muy físico también. Mi altura y fuerza ayudan con esto. Puedo leer bien el juego y tomar decisiones rápidas con el balón. También me gusta expresarme tanto como puedo. Bien. ¿Cómo surgió la posibilidad de llegar a Uruguay y a Rambla Juniors? Bueno, el director deportivo conocía muy bien a mi gente. Me presentaron el proyecto de Rambla. Bien. Y de Uruguay, cuando te decían Uruguay, ¿qué conocías de Uruguay? Principalmente sé más sobre el fútbol uruguayo que sobre el país en sí, pero estoy emocionado de saber más sobre la historia de Uruguay. ¿Viste algún video del fútbol uruguayo? ¿Y qué diferencia encontrás con el fútbol europeo? Los fútbol uruguay son más fuertes, sí, pero creo que la razón de este es la pasión por el juego. También espero que los juegos sean más intensos aquí. Y de Rambla Juniors, ¿qué conocías? Ah, es un club con posible, posible, perdón, perdón, posible, posiblemente, ah, Dios. Posiblemente. Sí, 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 eso, eso es, eso es, la mejor historia en Uruguay. Era el club uruguayo para jugar contra el equipo inglés. Por ahora, creo que hay una gran fuerza en el club de fútbol y volver a la gloria. ¿En tu carrera jugaste con algún uruguayo en contra o con el mismo equipo? No, todavía no, pero estoy deseando que llegue. Claro. ¿Cuándo empezaste a entrenar con Rampla Jr. en el Olímpico? Ah, sorry, repita por favor. ¿Cuándo empezaste a entrenar con Rampla? Ah, ojalá, ojalá el lunes, nosotros veremos. De Montevideo, ¿pudiste ver algo? Ah, no mucho, solo pude ver la costa desde el automóvil, pero estoy ansioso por explorar esta hermosa ciudad. Arice, gracias por estos minutos, por la entrevista. Esperemos que te guste Uruguay. Y que consigas novia. Y que tengas un buen rendimiento. De Uruguay, ¿jugador favorito? Está Casares y la igual posición, bueno, está en el derecho lateral, pero para mí es mejor en Uruguay. Y también Cavani y Suárez. Sí, nada más. Y Pentancur, Pentancur también. Sí, sí. Bueno, Arice, muchas gracias por estar en Por la Raya. Y nos vemos en la cancha. Gracias, gracias. Agradecido. Gracias, Arice. Ahí pasó la palabra, Arice Guade. La verdad... ...